¿Cómo vio los precios hoy en el supermercado? Y caro, carísimo. Está todo caro, pero hay que comprar igual. Ustedes tienen que comer. Según los últimos datos del INDEC, en abril la inflación fue del 8,8% y el consumo masivo cayó un 20,4% en todo el territorio nacional. Salimos a recorrer los supermercados de la zona para conocer el nivel de consumo de la gente. Esta es la opinión de la gente. ¿Cuántas veces a la semana venís al mercado? No, hacemos una compra mensual y después compramos lo básico. Y en esa compra mensual que es la más fuerte, ¿cuánto gastás aproximadamente? Y arriba de los 200.000, 300.000 pesos. Todo está tan malo, porque uno es jubilado y mira estas cuatro cosas que llevo, 50 y algo así. ¿Vienes siempre en el mismo mercado? Sí, sí, siempre a Carfú, sí. Sí, lo que pasa es que como viste que hay oferta a veces 3 por 1 y eso, pero parece que pagás el doble porque lo mismo te sacan plata. Capaz que hoy va y tienen un precio, mañana va y tienen otro y así que todo está así. Realmente hay que buscar, hay cosas más baratas acá y hay cosas más baratas en otro lado. En una compra como hoy, por ejemplo, ¿cuánto gastaron? 220.000 pesos. ¿Y hasta cuándo tiramos con esto? Y suponete somos dos, tenemos los nietos pero no vienen siempre, 15 días. Hay que buscar un poco el precio, pero sí está, un poco más caro. Busco oferta. ¿Hacés una compra fuerte al principio de mes? Sí. ¿Y cuánto gastás? 160, 150 más o menos. ¿Cuántos son en casa? Cuatro. No, yo voy por todos lados, siempre tratando de economizar el pesito. ¿Buscas ofertas? ¿Crees en esto del 70% de descuento en la segunda unidad o en 3 por 2? Sí, ahí, porque vos te das cuenta, si comprás la semana siguiente, vendría a ser casi lo mismo. Se lleva dos bolsas, ¿cuánto gastó ahí? Pero acá nomás casi 40.000 pesos y no llevo nada. ¿Y qué lleva? Y todas las cosas necesarias, hija, limpieza, alguna manzanita y esas cosas, pero no te podés dar todos los lujos. ¿Hay algo que hayas tenido que dejar de lado en esta búsqueda de precios y decís, esto ya no lo consumo? El tomate. Está en 5.000 pesos tal kilo. ¿Cuáles son las cosas que por ahí más te sorprenden que han subido? Sí, los lácteos, puede ser. La leche, la carne. Es como todo, una bronca, una impotencia, porque uno trabaja tanto y le cuesta tanto para cobrar su jubilación. Y que llevemos tan poquito, te da bronca. Viste, he llegado al mes, pero ahora no podemos llegar al mes. La leche, 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 la leche Gracias.